Ayer la vi, ayer la vi desde hace mucho tiempo y... Con sus amigas en la calle de Madrid Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós Fueron los días más felices para mí Ayer la vi bailando por ahí Con sus amigas en la calle de Madrid De una linda como el día en que la conocí Fueron los días más felices para mí Ayer la vi bailando por ahí Con sus amigas en la calle de Madrid De una linda como el día en que la conocí Fueron los días más felices para mí My world My world De un papi Party Cinco linda, diez Oh, oh Bellisimo Perfecta de la cabeza lo pides Como se mueve, me vea bien La cosa más sexy que he podido ver Y ese abuña del lugar, con ese movimiento me pone mal Me encanta abrir la ciudad, y le gusta cuando le pongo más Más, más, dame más, quiero más, tu propio padre Pégate más, 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 dame más, quiero más, tu propio padre Pégate más Mi corazón, no es un juguete que puedas usar y tirar, no, no Late, tal, late tan fuerte que me hace perder el control Si quieres juego, yo juego, si quieres todo te lo entrego, con una condición Si juegas conmigo, que sea en mi cama, yo seré tu de abrigo hasta por la mañana Tú me tienes ganas, yo te tengo ganas, mi angelito sin alas, échame a volar Échame a volar, deja no me dejes caer Échame a volar, que tus brazos sean mi red Échame a volar, estar a tu lado es lo más bonito que has sentido Nunca mi corazón, yo te necesito aquí, yo sé que tú eres pa' mí Para mí tú eres mi amor infinito, baby, yo te necesito Todo lo que quieras, yo soy tu yandelito, sabes que yo a ti te excito Si juegas conmigo, que sea en mi cama, yo seré tu de abrigo hasta por la mañana Tú me tienes ganas, yo te tengo ganas, mi angelito sin alas, échame a volar Kiko Rivera, el tapo, en la casa Todo el mundo, a quitarse el pop Lápido conmigo, que si juegas conmigo, que no me entero Vamos pa' la playa, que hace calor, bañando en cuero Quiero ver tu cuerpo como se mueve y que no mente Y top, hay que se quite el top Hay que se quite el top Hay que se quite el top Y top, hay que se quite el top Hay que se quite el top Hay que se quite el top ¡Quítame el top! Y top, hay que se quite el top Ella está como, como pa, como pa, como pa, rumbear Va a pasar la caliente a toda mi mente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar Mira, su, 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 no Ella está como, como pa, como pa, como pa, rumbear Va a bailar lo caliente, del par y de frente No favorece el sol, tu rociado y el mazo No puedes nada al menos Sub, sube, suma, súbela, bájala y vuelve abajo Pásala, suelta la cadera y vuelve todo lo que tiene ahí Sigue, chiquenlo así, que este par y no tiene